Este es el sector de las tapias en la cabecera departamental Yuskarán. Aquí existen productores que pertenecen a la Asociación de Granos Básicos a nivel nacional, aquellos productores que están en laderas. Estos reclaman mayor espacio gubernamental, apoyo para fortalecer la seguridad alimentaria de todos los hondureños. Este sector organizado de pequeños productores en Yuskarán cuentan con el mejor frijol producido en la zona, contando con una producción de 60.000 quintales. El señor Nery Serrato, presidente de la Asociación Independiente de Productores de Granos en Laderas, detalla que teniendo el apoyo permanente del gobierno, el rubro vendría a posesionarse aún más. Representamos en la producción, el volumen más grande es el rubro del frijol. Por ejemplo, ahorita en el ciclo de primera vamos a tirarle al mercado nacional y al mercado informal una producción de 60.000 a 70.000 quintales, bajamente en lo que va todo el municipio de Yuskarán. Jairo Aguilera, director regional de Lima, confirma que este sector independiente de productores garantiza un buen porcentaje de la reserva de granos en el Instituto de Mercadeo Agrícola y que deben de ser tomados en cuenta para apoyo, tanto con bonos, fertilizante y crédito. Y esta gente tiene un potencial de agua increíble, que con un poco de gestión y de escribir un proyecto pueden lograr mucho, ya que tienen lo más importante que es la tierra y el agua. Y es que la buena noticia llega, representantes de la Embajada de Suiza han confirmado que brindarán asistencia técnica como insumos por el alto grado de calidad del frijol que ellos están arrojando al mercado nacional. Sí, por ende tenemos la notificación del ingeniero Carlos Melara, que él siempre ha estado apoyándonos en lo que es los siembros y pues con ayudas beneficiándonos en lo que es el grano certificado y lo que es el fertilizante para los productores. Quienes son parte ya de este sector independiente sienten estar motivados y comprometidos en mantener la producción para garantizar la seguridad alimentaria nutricional de los hondureños. Vamos para adelante, siempre esperando que todo sea una realidad, no solamente verdad, porque a veces en otras épocas a veces han venido a engañarlo. Conforme a lo que yo conozco, pues si lo miro bueno, simplemente porque a veces nos quedamos solo con la charla. Bueno, porque imagínense que produciendo uno no compra ese grano, yo todavía tengo del año pasado, fíjese, del que coseché el año pasado todavía estoy comiendo frijolitos. La organización cuenta con 5 mil productores, solo en Yucarán, abastecen el mercado local y nacional con 60 mil quintales de la variedad nutritivo y rosado. Desde la zona oriental del país, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.